Nuevamente tendrán que escoger capitanes, con qué sentido, con qué uso, por qué Warrior se va con ellos a la carpa de deliberación, qué estará pasando ahí, qué se traen entre manos, pues eso lo veremos en el episodio del día lunes de Survivor, porque realmente la semana culminó con una salida bastante inesperada de ADNES, aunque muchos se habían dicho en filtraciones, hubo quienes querían y andaban diciendo, ojalá que no sea cierto, pero ya el destino está. Estaba escrito, ya los spoilers se le habían adelantado a toda esa gente, y ahora qué va a pasar el día lunes, pues el día lunes comienza una gran semana, para la tribu de los amarillos, que va a estar más balanceado el duelo, pero que se habla que en general ellos estarían ganando más enfrentamientos, tal y como lo hicieron esta semana anterior, pero nuevamente estaría yéndoles muy mal al final de la misma, ahí tú ya te estarás imaginando qué es lo que va a pasar, Pero vemos en este avance, que tendrán un duelo por recompensa que como te lo decía, se inclina más a los amarillos, los verdes podrían dar la campanada, es posible ya que la salida de ADNES de cierta manera va a desestabilizar a la tribu, pero ahí te lo dejo, esta semana estaría siendo nuevamente más ganadora para la tribu de los amarillos. Por otra parte, vemos cómo es que Pablo está hablando de derrumbar a la tribu verde, de tumbarles el evento que están haciendo, y quiere tener alianzas, quiere tener amigos del otro lado, pero no sabemos si en la otra tribu realmente les sean leales. Lo que es una realidad es que ahí dentro primero debería de afianzarse con su propia gente, porque en cualquier momento las cosas se pueden salir de control. Ya para el final de este avance, veremos cómo es que Warrior dice nuevamente, Hagan sus votaciones, elijan a alguien que sea líder, pero ahora me voy yo, para evitar más chismes, para evitar ahí más mañitas, para evitar más confusiones, ahora Warrior va a estar presente en esa negociación, lo cual simplemente nos quiere decir que va a ser de suma importancia, porque si no, Warrior no mete ni las manos. ¿Tú qué piensas de todo esto?